Hoy vamos a hablar acerca de una ceremonia, una estrofa, una plegaria que se recita por las personas fallecidas para que su alma se eleve. Es una pregunta así. Me ha escrito Gabriela, saludos Rabí, gracias por sus enseñanzas. Yo quiero preguntar si cualquier persona puede hacer un kadish y si hace de cuerpo presente o también se puede recitar en la tumba de una persona. Así me ha escribido Gabriela. El kadish es esta plegaria que se recita por el alma de una persona fallecida y se puede elevar esa alma a niveles supremos. Se llama así kadish, la plegaria puede durar un minuto, es muy breve, pero es muy efectiva. En los libros de Colvó, por ejemplo, y en los libros de leyes se citan sucesos increíbles de personas que murieron y otros recitaron kadish por ello y se le aparecieron en sueños agradeciéndole por lo que han hecho por ellos. Uno de ellos fue el sabio Rabí Akiva, que una vez se encontró con un hombre que estaba recolectando leña y le preguntó ¿Y tú quién eres? Dijo, no, no soy de este mundo. ¿Y por qué atraviesas ese padecimiento? Y no, porque hice cosas malas y bueno, ya está. ¿Y te puedo ayudar en algo? No, 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 no sé, no sé. Únicamente si mi hijo recita kadish, él sabía eso, había escuchado en lo alto. Y Rabí Akiva dijo, ¿dónde está tu hijo? No sé, yo vivía en una ciudad y yo era malo, yo era malo, no sé, no sé qué ocurre con mi hijo. Cuando yo fallecí estaba la mujer, mi mujer embarazada. Y Rabí Akiva preguntó, ¿cuál es tu domicilio, dónde vivías? ¿Cuál es el nombre de tu mujer? Preguntó todos los datos. Rabí Akiva fue, vio que el hijo ya había crecido, era pequeño, pero había crecido, podía aprender, trató de enseñarle el abecedario, no sabía nada. De hebreo no sabía nada. Rabí Akiva trató de enseñarle el abecedario y el niño no podía aprender. Entonces Rabí Akiva, ¿qué hizo? Cuarenta días ayunó, pidiendo que ese niño pueda recibir las enseñanzas. Intentó nuevamente enseñarle, no funcionó. Volvió a ayunar otros cuarenta días. ¿Qué es ayunar? Significa ayunar día y comer de noche. Tampoco recibió las enseñanzas. Ayunó nuevamente cuarenta días, en total ciento veinte días, y cuando terminó esos ciento veinte ayunos, que ayunar de día y comer de noche, comenzó a enseñarle, el niño comenzó a aprender. Y recitó Kadish, recitó otras alabanzas, por el padre fallecido, y Rabí Akiva se fue. Y una vez se le apareció el hombre, este que había visto, y Rabí Akiva se asustó, porque tenía mucha irradiación de luminosidad, iluminaba mucho, dijo, uy, se asustó, ¿quién eres? Un ángel, ¿quién era? Soy la misma persona que has hallado cuando estaba cortando leña, soy el mismo, solamente que quiero agradecerte por los niveles supremos a los cuales me has hecho ascender, a través de enseñarle a mi hijo y que recite el cadillo. O sea, tan importante, está escrito en los libros de leyes, en Kafa Jaim se lo menciona en breve, en Colbo está más extenso, ha escrito esto, en Iblotame Aminagim está también este suceso, ha escrito en muchos lugares. Fue a través de un sueño que tuvo Rabí Akiva, que se le reveló el hombre. Pero sabemos que los sueños en la Biblia también están mencionados, que los sueños son importantes, reveladores. Y a partir de ahí se fijó que esta alabanza a Kadish sea recitada por las almas de las personas fallecidas. No importa si la persona fallecida fue buena, fue mala, no importa nada, no importa recitar el Kadish por la persona que se fue, y se recita. Y se lo puede hacer elevar mucho. Ahora, para recitar el Kadish no se lo puede hacer una persona sola, no importa si está cuerpo presente del muerto o no, eso no importa. Si en el cementerio, no importa dónde, tiene que haber 10 personas, varones mayores de 13 años, varones de los hijos de Israel mayores de 13 años, eso se requiere. Hay versículos bíblicos de donde surge eso, que una aposa de santidad de ese tipo requiere 10 varones, es mayor de 13 años, o sea que se necesita eso, indispensable. Hay muchas sinagogas donde hay más de 10 varones, pero si uno no tiene una sinagoga donde no hay 10 varones, puede organizar algo, reúne 10 varones y recita el Kadish, y con eso eleva el alma de la persona fallecida. Os deseo un muy buen día y que se escuchen siempre buenas noticias, que no se sepa más de fallecimientos, que sea todo vida y toda alegría. Os deseo un muy buen día y será hasta el próximo vídeo.